¡Suscríbete! Gracias. 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 ¿Qué significa eso? ¿Por qué no eres negra? El paciente está estable, por si te importa. Gracias. ¿Entonces responderás mi pregunta? Muy bien. Tengo 35 años. Quiero casar. Tener hijos y quiero que sean negros. ¿Es verdad que no puedes ordenarlos como en un menú? Lo sé, pero también sé que no conocería a nadie si tú y yo... ¿Nos acostamos? No, Karen, no espero que lo entiendas. Lo siento, ¿de acuerdo? No intento, en serio. tengo un plan de cómo quiero vivir mi vida lo hice desde hace mucho y es importante para mí ¿y tú puedes decir que hay que llevarme a su cama? oye, oye, oye no lo era, pero cuando cuando se ha convertido ¿puedo decir que tenía un plan? no, lo siento bueno, ese es el punto ¿sí? no puedes entender lo conjunto que puede crecer mirando a cada atleta negro tener a una mujer blanca ¿o cuánto accionara se sintieron las mujeres negras mi madre, mis hermanas, cada vez que ocurrían? no entiendo, ¿qué vas a significar? amo a las mujeres negras estoy buena pero no va a ningún invitándote ¿qué va a decir que hay que informar sobre la salud de tu paciente? necesito más información la paciente ya no está abajo de su cuidado ¿por qué? porque ya debería tener un diagnóstico ¿seguiste tratar agresivamente su Parkinson? ¿es cierto que ellos no tienen Parkinson? ¿comografía? hay pequeñas manchas en su corazón sin importar acércate hace dos años Patricio fue maldiagnóstico con depresión se le prescribió a lo que dio lo que causa que quiere como resulta en el maldiagnóstico Patricio dice el receptor de la nota lo que le dificultó conseguir el sueño después se le prescribió hidroxicina esa combinación tóxica le pasó al parque de acudades y es pero todo este tipo el verdadero síntoma fue su sistema inmune luchando por un tumor que nadie dio pequeñas manchas de así es si la continúo tratando contra el Parkinson sufrirá otro paro cardeaco y morida al tomarme tiempo sin apresurarme lo conseguí otro año tal vez como puedo ver solo asegúrate de informarme rondiga el aeropuerto ¿por qué volvemos al Mio Amsterdam? hola ¿me recuerdas? ¿me pediste a mi chupete que volviera? no le pedía a nuestro chupete que te traje de vuelta rota la cara para el Mio Amsterdam y tú también ¿te acuerdo? si pierdo mi vuelvo ¿por qué te importa tanto lo que hay? porque eres el siguiente doctor y consigues pacientes que no hay miedo a un hospital público que los traga por otros pacientes que no pueden ir a otro lugar ¿hablamos de dinero? hablamos de pura por tanto no entiendo ¿por qué prefieres dar conferencias? amigos y libertad los que pura y cuida a tus pacientes regresen 48 horas o no regresen ¿verdad? ¿verdad? hola soy el doctor y venimos a muchas gracias por venir ¿te traje dólares? me comí una doscientos en realidad fueron dos no sé por qué dije una tengo que regresar al trabajo así que no ah sí claro solo quiero que veas esto es un diente de la paciente que te comenté Gemma esto tendría que ser privado pero ya sabes esta es la única cosa que Gemma ha conservado de uno para otro y uno de esos hogares fue el de tu madre mi madre y yo estábamos distanciadas cuando murió ni siquiera sabía que cuidaba huérfano fue una niña muy difícil necina, rebelde me fui a los 16 entonces eres como Gemma jura pero con no puedo ser su madre adoptiva si es que eso busca yo lo siento me dejé nada solo se cree gracias por darme me reparto ¿qué tal si que te dejo esto? no tienes que escucharme yo no recogeré después la casa pero quisiera dejarlo contigo ¿por qué? quiero que veas que tu madre le dio no recogeré yo no recogí 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 te dejo